Música Qué bueno que ustedes se están orientando, teniendo la visión de dedicarse a las tecnologías de la información. Yo quiero agradecer de parte del comité al gobierno del estado por la Secretaría de Innovación. Limpiada Mexicana de Informática en Sinaloa, creo que va a ser una excelente limpiada, el gobernador tiene todo el apoyo para este evento. Hoy, 17 de mayo, yo quiero declarar y inaugurar los trabajos de la Limpiada Mexicana de Informática en Sinaloa. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos